En busca de lo oculto. Así es, cambiamos radicalmente de tema para irnos en busca de lo oculto. Y para eso solicitamos la presencia de nuestro compañero Irving Caballero. Adelante Irving. Compañeros, les voy a mostrar lo que me llegó a las redes sociales. Lo ocurrió a una madre que desafortunadamente perdió a su pequeña hija. Misma que fue sepultada en el panteón de San José en Iztacalco. La señora asegura que el alma de su pequeña, escucha bien, se aparece en este lugar. Yo soy Irving Caballero y te invito a que vayamos juntos en busca de lo oculto. Hace nueve años, Wendy falleció por un problema físico. Su cuerpo fue enterrado en el panteón de San José en Iztacalco. Desde entonces, sucesos paranormales relacionadas a la pequeña han ocurrido en el lugar. Cuando falleció mi bebita, pues traté de que su tumba estuviera lo más preciosa. Por ejemplo, cuando fue Día de Muertos, todos los años yo le adorno y nos quedamos a la velación. Y va mucha gente. El día que yo estuve velándole a la bebé, le estuve sacando fotos. Por lo regular siempre le saco fotos y videos. Me gusta sacarle a ella y compartirlas con mi familia. Con mi familia. Veo que le hago suma a una de las fotos. Veo algo extraño adentro de su castillo. Observe con atención. Este video fue grabado hace dos años. En él se ve la tumba de Wendy. Un castillo pequeño donde descansan sus restos, pero hay algo extraño y aterrador en él. En su interior se alcanza a ver una silueta. Cuando María se da cuenta de ello, decide tomar una foto. Y esto fue lo que captó. El rostro de un ser estaba justo mirándola. Y este no era el único que la veía. Cuando los espectros se niegan a abandonar el plano terrenal, no es por voluntad propia. Porque aún no saben que ya están muertos. Buscamos saber si este espectro pertenece a la pequeña Wendy. Pues existe evidencia que alguno de ellos la han visto rondar en el panteón. Me platicaban los señores que cuidan el panteón, trabajadores de ahí. Que ellos la veían. Él era el que le limpiaba, le hacía vaso, convita a la nena. Y me dijo, oye, dice, yo veo a Wendy. Dice, hasta aquí se sale al pasillo. Dice, no se va más lejos. Dice, cuando él me comenta eso, pues sí me sorprende. Dice, ¿por qué? Porque él no la conocía. Él no la conoció. Y me la describió tal cual ella se fue al cielo. El primer capce era así. Estaba vestidita de blanco. Una historia que parece escalofriante para muchos, pero para María, la mamá de Wendy, es todo lo contrario. Es una visita muy reconfortante desde el más allá. Yo soy Irving Caballero y esto es Alex Tres.